Este vídeo forma parte de una serie de vídeos que muestran la ejecución de diversas maniobras de fisioterapia siguiendo las bases del concepto bobat. En él se muestra cómo facilitar el paso del postural set de decúbito supino al postural set de sedestación. Los objetivos de esta maniobra son facilitar la activación del miembro superior parético y de los músculos oblicuos del abdomen durante la sedestación oblicua y facilitar la activación de la musculatura clave de miembro inferior parético para la bipedestación y la marcha. Como aspectos importantes a considerar en la ejecución de todas las maniobras basadas en el concepto bobat cabe destacar que el fisioterapeuta debe facilitar el máximo movimiento activo de la persona con afectación neurológica. También debe realizar la presa de las extremidades integrando la mano y el pie paréticos en posición funcional. Como aspectos importantes a considerar en la ejecución específica de esta maniobra cabe destacar que él, la fisioterapeuta, debe con su pie lateral estabilizar correctamente el astrágalo del pie parético. El talón debe tocar el suelo por detrás de la rodilla. Además, con su mano craneal debe estabilizar correctamente la muñeca y la mano paréticas consiguiendo la activación del miembro superior parético durante la sedestación oblicua. A continuación se muestra la ejecución de la maniobra de una persona con hemiparesia izquierda tras ictus hemorrágico. Vale, mamen, ahora lo que vamos a hacer es pasar de tumbada boca arriba a sentada por tu lado, este izquierdo. Vamos a quitar primero todo lo que nos molesta para realizar la maniobra y luego me va siguiendo cada uno de los movimientos como hemos hecho hasta ahora. Vamos a quitar esto primero. La toalla también. Y ahora lo primero que vamos a hacer es la maniobra del puente, que ya la hemos practicado antes, para que puedas acercar tu pelvis lo más posible al borde de la camilla. Bien. Entonces, lo primero que hacemos es dobla tu pierna. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es doblar la otra. Bien. Entonces, vamos a ver si puedes subir el culo. Vamos arriba, 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 y ven hacia mí. Muy bien. Vale. Acerca este talón y el otro. Vale. Repetimos. Arriba, 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 ven hacia mí. Muy bien. Vamos a acercar este pie y el otro. Vámonos arriba, 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 ven hacia mí. Muy bien. Vale. Pues ahora estiras tu pierna por fuera. Bueno. Bien. A ver. Sí, yo creo que tenemos espacio para hacer la maniobra. Acompáñame aquí. Separa el brazo. Eso es. Muy bien. Y vamos a apoyar la mano en la almohada. Eso es. Vale. Bien. Voy a bajar la camilla hasta que el pie toque el suelo. Bien. Lleva tu pie hacia atrás. Eso es. ¿Estás muy incómoda o...? No. Vale. Pues ahora lo que vamos a hacer es apoyarnos, ¿vale? Intenta que la rodilla no se vaya hacia adentro, que esté la rodilla justo encima de tu tobillo, ¿vale? Y haz fuerza con el talón contra el suelo. Vale. Vale. Y así empezamos a activar ya esta pierna. Vale. Y desde aquí, nada, pues me vas a dejar... Eso es. Dame tu mano. Y lo que vamos a hacer es activar el abdomen, ¿vale? Tienes que contraer y subir activando el abdomen. Vale. Vale. El brazo déjalo relajado y lo único que te da es la dirección del movimiento. Entonces vamos a ir hacia arriba, ¿vale? Contrae la barriga, arriba, 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 gira un poquito y saca tu pierna. Vale. Perfecto. Pues ahora lo que hacemos, ¿vale? Es... Vamos a alinear la pelvis. Entonces ven hacia aquí y aquí. Ahí y aquí. Muy bien. Lleva tu pierna atrás. Eso es. Acerca esta. Muy bien. Lleva otra vez un poquito más atrás el talón si puedes. Perfecto. Vale. Crecemos un poquito. Ahí. Muy bien. Vamos a subir la camilla. Vale. ¿Qué tal? ¿Te encuentras alineada? Sí. ¿Sí? Vale. Lo de siempre. Intenta que el talón toque el suelo, ¿vale? Que la rodilla esté alineada con tu tobillo. Crece. Vale. Vale. Y las escápulas que estén simétricas. Voy a mirar un momentito. A ver. Vale. Muy bien. Pues ya tendríamos también esta posición. A continuación se muestra la bibliografía consultada. Antes de finalizar, indicar que las características funcionales de la modelo pueden no estar alineadas con los objetivos de la maniobra mostrada. Estos se detallan al inicio del vídeo. La idoneidad de la maniobra para una determinada persona dependerá de que ésta necesite conseguir dichos objetivos terapéuticos. Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible la realización de este vídeo.